Sí, se va a volver a ser una realidad, digamos, porque esto ya estaba pasando mucho tiempo y... Como ustedes han visto, todo se ha destruido ahí, en manos o ajenas. ¿Hace cuánto, o más o menos, se detuvo esto? Decían en el 2011, ¿no? Se detuvo lo que ha sido la obra, al raíz de esto, bueno, mucho daño, ¿no? Mucho daño, en el 2011 se aportó, y bueno, acá estamos esperando todos los... Hace ya más de cuatro meses que venimos pensándola para que a veces se vuelva a reactivar esto. Y mientras tienen que alquilar, vivir, muchos de prestados, muchas de las familias que están, bueno, esperando que se concrete esta vivienda, ¿no? Sí, sí, realmente están alquilándolas todos, hay un cartario acá, están alquilando ellos, así que esperando a que se termine. ¿Se ha hecho un resumen del daño que se le ha hecho a las viviendas? Hasta acá, Alfredo es el que tiene el resumen del daño, así que... Podemos observar, bueno, han querido cortar, digamos, hierro, han querido cortar lo que son cañerías, las bloquetas... Las cañerías del gas se han roto. Todas las cañerías del gas, del agua, de la bajada de la luz, también se han roto. Y, bueno, los tanques, que han estado puestos a los tanques, se nos van a llevar. Gracias, ¿eh? Bien, y ahora con, bueno, el anuncio del intendente, me imagino una esperanza de que... Y dijo, en un mes se van a terminar, bueno, cambia totalmente, luego de haber estado tanto tiempo... Bueno, viendo cómo lo que usted va a hacer su vivienda se iba deteriorando con el paso del tiempo y el accionar de los vándalos, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros les pusimos al intendente ya hace cuatro meses atrás. Y, bueno, dijo que íbamos a comenzar rápido, pero por movimiento de papeles que estaban medio mal hechos, se empezó a demorar, a demorar y llevamos cuatro meses. Pero ahora ya parece que se va a concretar la obra, así que vamos a seguir. Vamos a seguir como siempre, a ver si se termina, porque no es mucho lo que falta, pero sí, lo que se han llevado a manos ajenas, este nos complica un poquito, ¿ves? Pero, bueno, sí. Pero de todas maneras lo vamos a sacar a flote, de alguna forma lo vamos a sacar a flote. ¿Cómo se van a organizar con la mano de obra? Bueno, cada cooperativa se organiza en común, sí, en particular. Entonces, y de ahí vamos comprando los materiales en conjunto para que los hagan precio, ¿eh? Entonces ya nos sale un poco más económico, a veces alcanza para... Y todos están pedidos, así que él lo tiene, Alfredo lo tiene, así que... Tanto de las aberturas, todo para terminar, todo para terminar, todo para terminar. Todo, todo, el piso. Este, yo creo que el intendente por ahí se apura, pero a veces nos falta un día que se atrasen materiales y ya llevan... Yo digo que en 40 días, se me puso a mí que en 40 días, y los muchachos también, que en 40 días lo eliminamos. ¿Cuándo se llama el material en 40 días? Así que es lo que he estado con el intendente, él quiere más apurar todavía, menos, en menos tiempo, pero no creo que no nos va a dar. Pero vamos a andar bien, vamos a andar bien. Bueno, ojalá que podamos estar en 40 días, 45 días, entonces, viendo cómo ya se están mudando a sus viviendas, bueno, aprendiendo y haciendo los primeros asadistas también para festejar. Inaugurando y así, con todo el periodismo, con todas las comunas, los intendentes, los concejales. Pues, así que, gracias a ustedes. Gracias.